¡Ay, no me dejan entrar! ¡Está cochinosa! ¡Ya llevo media hora! ¡Ay, otra vez las autoridades educativas! ¡Fueras preguntas de las autoridades educativas! ¡No me enfadé! ¡Ay, son un montón de preguntas! ¡Y apenas voy a ir a las 50! ¡Ay, ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡No! ¡No! ¡Musica! ¡Ay! ¡Ya voy a terminar! ¡80! ¡¿Qué?! ¡80! ¡Todavía no acabo! ¡No! ¡Pero a ver! ¡Elimino la A y me queda la B! ¡No! ¡Pero la A sí! ¡Otra vez ese desarticulador! ¡Eso! ¡¿Qué?! ¡Identifica la acción pedagógica! ¡O es la C! ¡Que realiza el docente! ¡Entra! ¡Entra! ¡Para solucionar conflictos! ¡¿Qué?! ¡¿Cuál programa está abierto?! ¡Todos están cerrados! ¡¿Por qué no entra?! ¡Si no es la A! ¡Es la B! ¡No! ¡Pero no me cuadra! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Eso no es el director! ¡¿Qué!! ¡Eso no es el doctor! ¡Ah! ¡Eso no es el doctor! ¡Ah! ¡Mm! ¡Hm! ¡AH!